hola qué tal bienvenidos a tecnología fácil hoy vamos a ver cómo podemos cambiar el perfil de nuestra red en windows 11 de pública a privada o de un perfil privado a uno público en la mayoría de los casos esto se puede hacer directamente desde el antivirus desde la administración de redes y de su seguridad pero si lo quieren hacer directamente desde windows aquí les voy a mostrar cómo hacerlo lo primero vamos al botón de inicio y buscamos el botón de seguridad enseguida internet y red y si su conexión es inalámbrica van a pulsar en wifi pero si es por cable van a pulsar en ethernet ya estando en la red apropiada van a buscar propiedades de en este caso la red a la que están conectados y en este apartado van a encontrar el tipo de perfil de red que es público en la mayoría de los casos o privado y aquí es donde pueden cambiarlo al modo en que ustedes necesiten yo lo voy a cambiar a privado tan sencillo como seleccionarlo y de esta manera ya el perfil de mi red es privada ojalá que este tutorial te haya sido de utilidad si así fue no olvides suscribirte a este canal te invito a que veas los demás vídeos en el mismo quizás puedas encontrar alguno que te sea de mucha utilidad y si en verdad gustas apoyarme te invito a que vayas a mi canal alterno tips y soluciones donde vas a encontrar más tutoriales de interés la liga va a estar en la parte superior o en la descripción de este tutorial de antemano te agradezco y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias